Y en esta oportunidad tengo el agrado de ustedes para explicar un tema que está relacionado a la geología económica y en este caso vamos a hablar sobre los porcios. Mucho se conoce sobre porcios, sin embargo tenemos que ahora comenzar a darle hincapié respecto a las venillas, por lo que se clasifica entonces a los porfidos en dos tipos, porfidos tipo venilla A, ABT porfido y porfido tipo valo temprano, IHT porfido. El encuentro de los sistemas porfiríticos. Entonces se preguntarán por qué el encuentro de los sistemas porfiríticos. Esto lo van a comenzar a entender conforme vaya progresando la presentación. Entonces, los componentes de la siguiente presentación cuentan con 15 partes, las cuales van a ser sumamente resumidas y bien explicadas. Entonces, comenzamos con las características generales del sistema tipo porfirio. Lo que ven como en el background es el porfido de la lumbrera, bajo la lumbrera en Argentina. Entonces, sistema porfirítico, ¿cuáles son las características generales? Bueno, como todos conocemos, son depósitos de alto tonelaje. Pero, se forman en varios tipos de ambientes, succión y colisión, poscolisión son los más conocidos. Se menciona que son formados en magmas oxidados y acuosos. Se relacionan las instrucciones porfiríticas y ahí viene algo interesante. Porque lo que voy a comenzar a hablar en la exposición, se va a basar en el nivel de emplazamiento de estos sistemas. Generalmente se conoce que los porfidos se emplazan entre dos cosas, cuatro kilómetros, ¿verdad? Sin embargo, hay nuevos estudios que comienzan a mencionar que los porfidos pueden... hay porfidos formados hasta diez kilómetros. La pregunta es, que luego van a comenzar a responder, ¿cómo es que estos porfidos afloran en la exposición? Si hablamos de un poco más de la química del fluido. Acá tenemos, son fluidos de una fase única, single phase. También hay fluidos que son vapor más almueras. Y ellos van a comenzar a transportar mediante compuestos colorados y bisulfurados para transportar metales. Y como también se sabe, un sistemático porfido tiene vastas áreas de alteración hidrotermal. Ahora, yendo a la figura, ahí tenemos abajo la lumbre en Argentina. Todo lo que está matado ahí de alteración porfirítica se relaciona a rocas volcánicas cruzadas de círculos. Es bien notorio la transición hacia una alteración física en el Cerro Los Amarillos, que es la parte blanquecina que pueden observar ustedes. Todo esto es como una alteración concéntrica. Asimismo, grada aquello a la alteración potásica en el sector de Colorado Norte. Entonces, un sistema porfirítico tiene vastas áreas de alteración hidrotermal. Y como les mencioné, y aparte de eso, es muy importante tener en cuenta de que estas áreas, estas vastas áreas de alteración hidrotermal cuentan con zonas de Stonewall, Cheaterpaint, Diseminados y Brechas. Como se puede ver ahí en la imagen, que corresponde a la alteración potásica, característicos de venidas A. En este caso sería un porfirítico de venidas A. ¿Por qué? Porque la mineralización de sulfuros ricos en cobre están en las venidas venidas A. Para más información pueden revisar los porfiríticos. Ahora, ¿por qué se les denomina porfiríticos? Bueno, como aquí, por ahora voy a mencionar este esquema de este modelo de Fournier 1999, donde menciona cómo se forman los porfiríticos por encima de 400 grados Celsius. Más después voy a explicar qué pasa con los porfiríticos que se forman por encima de esta temperatura. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En este límite de 400 grados, que es el límite frácido y túctil, y también es el límite donde hay presión hidrostática versus histostática, es en donde comienzan a acumularse fluidos. Comienzan a acumularse fluidos y lo que sucede es que la acumulación va a producir que luego revienta. Esa forma de reventar va a producir una exolución de volátiles. La exolución de volátiles va a dar a la expansión de volumen y esa exolución de volátiles se produce por el cambio de presión, de pasar de presión litrostática a hidrostática. Eso se conoce como primer point, primera ebullición. Entonces, la primera ebullición incide en la segunda ebullición. ¿Por qué? Porque si es que yo libero agua, yo libero agua, entonces, enfrío mi sistema. Entonces, hago que el sólido y el líquido del magma suba más temperatura, permitiendo que comience a haber cristalización rápida. Por consiguiente, se forma la textura porfirítica. Y este segundo boiling puede pasar a un tercer boiling, bueno, en ese caso llamado también primer boiling. y todo este conjunto de hidrofracturamiento, de solución de volátiles, forma lo que es la textura porfirítica, forma lo que son los stoeworks y forma lo que son las brechas. Y bueno, ¿por qué se le dominan porfirios? Bueno, un término aplicado es una roca ígnea que contiene fenocristales según la manta ígnea. También el mismo aplicado a rocas con generaciones de cristales de dos tipos. Entonces, a eso se le denomina porfirio. Entonces, ya expliqué por qué se le denomina porfirio por un evento de primera y segunda ebullición. Hay también recordar que si es que, si es que yo tengo, si es que yo tengo agua, tengo cristales, tengo vapor, mayor al 50%, lo que voy a formar es una sobrepresurización. Lo que se le denomina porfirio. Otra pregunta también interesante es, ¿cuándo se formaron los sistemas tipo porfirio? Entonces, acá en Sidor, 2005, podemos ver que hay varios tipos de porfirios. Hay porfirios que son muy antiguos, 350 millones de años, pero la mayoría de porfirios que conocemos, son económicos, están moderadamente preservados, los tenemos en el Cretáceo, en el Jurásico Cretáceo, y lo más interesante, en todo lo que es Paleoceno. Entonces, aquí tenemos a los Andes. Los Andes, más o menos, es importante su importancia desde, más o menos, desde el oligoceno para adelante, oligoceno, mioceno, incluyendo, por ejemplo, porfirios como Jaquira, Perú, 34 millones de años, y otros porfirios en el norte del Perú. Entonces, esta es una compilación también, modificado de la USGS 2010, en la cual he puesto otro tipo de porfirios, porfirios, unos recién descubiertos, como Boyongam, en Filipinas, y podemos ver que la mayoría de porfirios económicos se produjeron hace menos de 100 millones de años. Hay que tener en cuenta que les da este factor importante para la preservación del sistema porfirio, porque mientras tengamos el sistema más extantivo, la tasa de erosión va a ser más alta. Entonces, lo que se va a encontrar, yo no va a ser un nivel de erosión fílico, sino puedes encontrar un nivel de erosión potásico en contacto con calcosoides. Entonces, es muy importante saber si estamos trabajando con el sistema porfirio. ¿Cómo y dónde? Bueno, como conocemos, en los Andes tenemos que es típico de que se formen porfirios en un ambiente de sustitución. También hay un ambiente de pospolisión. Y aquí tenemos varios porfirios en Chile, en Argentina, en Ecuador y en Perú. Entonces, la pregunta es, ¿dónde encontrarlos? La mayoría de sistemas tipo porfirios se distribuyen a lo largo de sistemas de paleosubstucción, zonas de paleosubstucción. Como pueden ver aquí en este mapa, todo lo que está con una figura de triángulos oscuros. Entonces, pueden observar que la mayor distribución de los porfirios se da en estas tallenas de paleosubstucción. Y como ven, hay zonas que aún se necesita explorar. Entonces, también, ¿dónde los encontramos? Bueno, en arcos continentales, que son más típicos para porfirios de cobre moli, y también en arcos de islas, donde es más favorable para la formación de depósitos tipo cobre poli. Algo importante es lo que está pasando en Ecuador. En Ecuador se tiene una tectónica muy compleja, donde los porfirios tienen buena tendencia hacia oro, porque tiene zonas con arcos de islas. Por ejemplo, en la parte sur de Ecuador. Entonces, el magmatismo porfirítico, ¿qué forma? Forma múltiples intrusiones, múltiples cúpulas y múltiples sistemas porfiríticos. Entonces, lo que yo quiero destacar aquí es cómo reconocer las etapas de un stop porfirítico. ¿A qué me refiero? Conocer lo que es un early porfirio. Un early porfirio, bueno, como pueden ver, aquí en Boyongán, un porfirio en Filipinas, tiene 0.8% de cobre, 0.3 gramos por tonelada de oro, y las venidas asociadas a la mineración son de cuasso magnífico de calco-firítico. También reconocer lo que es un intermineral porfirio. ¿A qué me refiero? Pueden observar aquí, con el mouse que estoy delimitando una zona donde las venidas se truncan. Entonces, el intermineral porfirio contiene venidas truncadas 1, 2, tiene cenolitos de venidas de cuarzo refractario, como pueden ver aquí. flotando en la matriz porfirítica. También ocurre aquí, un cenolito de venidas de cuarzo flotando en la matriz porfirítica. Y aquí también, otra vez, venidas truncadas. Entonces, ¿cómo reconocer un porfirio intermineral? Por la presencia de venidas truncadas en el contacto entre las dos litologías, y dos, por la presencia de cenolitos de venidas de cuarzo refractario. Entonces, el hecho es, ¿qué es lo que estoy buscando? Un porfirio intermineral, un porfirio temprano, un early porfirio. Entonces, la cuestión es esta. Si ya tenemos cenolitos de venidas de cuarzo refractario, es un buen indicador de que estamos cerca, estaríamos cerca a los altos posibles eros. Y también tenemos los porfirios tardíos, los leyes o post-mineral. En este caso, ¿y cómo se reconoce? Porque tiene alteración profilística, no tiene mineralización, bueno, tiene píotas, albita, venidas de píotas. Y, por ejemplo, en el caso que muestro aquí, en Highland Valley Copper, se muestra que está, este dique, este dique, ley mineral, está al costado de una zona foico-calci. Entonces, es importante distinguir las fases del porfirio en el cual me encuentro. Si estoy en un early, si estoy en un intermineral, si estoy en un ley mineral. Es importante reconocer la cronología de las etapas y eventos intrusivos. Entonces, composición de intrusivos. Entonces, en este gráfico de Sidor, aquí menciona las composiciones de los intrusivos. Y lo vamos a relacionar a los tipos de porfirios. Por ejemplo, los porfirios asociados a oros son ricos en rocas mágicas. Los porfirios ricos en cobre, mol y oro, bueno, tienen un amplio espectro. Que va desde máfico hasta félsico. Pero siendo, siendo más típico en los, en los intermedio a félsico. Como pueden ver aquí, la mayor población. Y también tenemos a los porfirios de moliteno, moliteno cobre, estaño y bultrano. Estos porfirios son ricos en, bueno, son muy diferenciados. Alto contenido de sílice. Y también son muy acuosos. Otra vez, moli, en el límite de peralcalino y metaluminoso. Estaño y bultrano, fuertemente peralcalino y cobre, moli y oro. En el campo del metaluminoso, mayormente. Ahora, si vamos al tipo de rocas. Las rocas de composición, bueno, las de orita, están mayormente asociadas a repósitos de oro, oro-cobre. Conforme nos vamos diferenciando más yendo a cuarzo de oritas, tonalitas, más cuarzo, es de más de cobre, oro, moli. Cuando estamos en una composición más intermedio, bueno, intermedia, félsica, granulitas, monso granito. Bueno, más intermedio, cobre, moli. Cobre, moli, oro. Cobre, oro. Y mientras más nos diferenciamos, moli, estaño y bultrano. Bueno, tomamos de circo. Y por ejemplo, aquí tenemos este gráfico, por ejemplo, donde tenemos la oxidación del magma versus la diferencia, el incremento del fraccionamiento. Entonces, podemos ver que los porfios de cobre oro son altamente oxidados y moderadamente fraccionados. Mientras que los depósitos de moli son altamente fraccionados y también oxidados. Tomamos hacia el mismo mismo. Transporte del cobre. Bueno, generalmente se sabe, bueno, cuando se pasa de la fase single a la fase de vapor y a la fase de salmueve. Entonces, comienzan a transportarse los metales. Tenemos el cobre. Voy a hablar solamente del cobre, en este caso. Y por ejemplo, en esta gráfica de arriba, vemos que el cobre se mantiene en el límite entre vapor y salmuera. Eso pasa en bajo la lumbrera. Mientras que el grasper, el cobre y el oro se van en el vapor. Entonces, podemos decir lo siguiente. Que las inclusiones fluidas pueden ganar o perder el cobre después del atrapamiento. Y que el cobre probablemente puede ser transportado por salmuera. Y que el oro es más fácil para ser confirmado por vapor. Ahora venimos, voy a comenzar a mencionar sobre la razón de esta presentación. He hecho de forma rápida la presentación de lo que es un porfido de forma general. Pero este es el de la zona. Entonces, porfido ABT plus porfido EHT. Entonces, bueno, básicamente, esos tipos de porfidos. El porfido tipo de vainilla A. Simplemente se basa en la manera de cómo se presenta la mineralización de los sulfuros de cobre. Los porfidos ABT. Las mineralizaciones de vainilla A. Como se puede ver aquí en este porfido bollongar de filpinas. En estas vainillas de 4 manititas. Que tiene calcofiritas. Mientras que los porfidos EHT. La mineralización se encuentra en el halo de la biotita secundaria. Entonces. Ese es uno. La mineralización se encuentra en las vainillas A. En ABT. Y la mineralización se encuentra en el halo de la biotita secundaria. En los porfidos EHT. Ese es uno. Dos. El nivel de emplazamiento. Si nosotros vemos el batolito. El emplazamiento de un porfido ABT es más humero. Mientras que el emplazamiento de un porfido EHT es más profundo. Entonces. Podemos hablar. Del nivel de erosión del sistema. Entonces. Si es que uno se encuentra en el sistema porfido. Pensar. En que porfido me encuentro. Tipo A. O tipo EHT. Estoy. Muy erosionado. Estoy muy. Estoy erosionado. Estoy en el nivel correcto. Otra cosa importante. Es que los porfidos EHT. Aparecen generalmente como. Como diques. Que forman una masa. Gran. Una masa amplia. De erosión potásica. Entonces. Acá hay una compilación. De los porfidos. EHT. Versus. ABT. Teniendo el salvador como ABT. De donde se conocen. Las típicas venillas. ABT. Y. Calquírate su porfido EHT. Localizado en Perú. Aquí. Porque es importante. Entender. La diferencia de estos. Dos tipos de sistemas porfiríticos. Porque las venillas. Las venillas. En una u otra manera. Van a ser. Algo diferente. Por ejemplo. En los porfidos EHT. Tenemos. Las venillas. EDM. EDM. En donde. Por ejemplo. En esta venilla. Se va. Se va a ver. Que la meditación. Está. Distribuida. En el halo. De medida secundaria. Entonces. Algo importante. Yo mencioné. Que los porfidos. La diferencia. De emplazamiento. De los dos porfidos. Es importante. Entonces. También tiene que ver. El tema de los. Del tipo de fluido. Que es. Si es que es. Si es un porfido. Que radica. En un single phase. O es un porfido. Que parte. De una salmuera a vapor. Entonces. Los porfidos EHT. Derivarían. De la resolución. De fluidos. De fase. De fase. Única. De fase. Fase single phase. Mientras que. Bueno. No. Esta fase single phase. Es acuosa. 1. Es. 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 Mientras que. Los porfidos. ABT. Tenemos. Que. Su emplazamiento. Es más. Es más somero. Y por consiguiente. Se tiene. Que. Los porfidos. Forman. De la resolución. O desmezcla. De. De la salmuera. Y el vapor. Entonces. Aquí. Se puede ver. Espacialmente. Cómo se puede distribuir. Cómo se distribuyen. Los porfidos. EHT. Y ABT. En este diagrama. Un grado de cuzmanov. Teno. Teno. Y. Este gráfico. En. El. cu Check. En el. Cu. útil, donde tengo una fase single, mientras que los porfíos A, B, T estarían en el límite de 400 grados más o menos, y serían de plazamiento más somero, con menos presión y diferentes condiciones de fluidos. Entonces, un porfíro E, H, T es exuelto de fluidos tipo single, single page, mientras que el A, B, T es exuelto de fluidos, bueno, de fluidos, vapor o salmueve. En este gráfico, igualmente quiero mostrar, donde se ubicaría los porfíos E, H, T. Entonces, generalmente los porfíos E, H, T son de plazamiento profundo, entonces estaría entre 5 y 10 kilómetros, mientras que los porfíos A, B, T estarían más o menos, entre 2 a 4 kilómetros, generalmente. Entonces, aquí quiero mencionar, como estamos viendo, estos porfíos difieren en el nivel de plazamiento, difieren en el nivel de presión, difieren en el nivel de temperatura, pero ¿qué pasa con el azufre? Entonces, los porfíos E, H, T se forman la mayor presión, los porfíos A, B, T se forman la menor presión. ¿Cuál es la, en qué radica la importancia de esto? En la reacción de S, en la desproporción de azufre. ¿Por qué? Porque la presión, alta presión, puede desencadenar, favorece alta presión junto con SO2 gaseoso, favorece a la reacción de desproporción de azufre. Y eso origina, eso forma parte de la formación de un porfíos E, H, T. ¿Sería una primera desproporción de azufre? Es la pregunta. Entonces, ahí tenemos a los porfíos E, H, T. Emplazamiento profundo, fluido single face, single face, super crítico, florurado. Alta presión, favorece a una primera desproporción de azufre. La precipitación de sulfuros de cofre se da por encima de los 400 grados Celsius. Un dato importante, porque generalmente, según lo que hemos visto, o lo que nos habían enseñado, la mayoría de porfíos se formaban a temperaturas de 400, bueno, la precipitación de sulfuros de cobre se daba menor a 400 grados. Pero estos porfíos presentarían precipitación de cobre mayor a 400 grados. Un claro ejemplo sucedió en la que era en donde la precipitación de sulfuros de cobre se da en venidas EDM a una temperatura promedio de 500 grados Celsius. Entonces, bueno, por consiguiente, en un porfíos E, H, T, el nivel B epitermal estaría erosionado. Bueno, como son un emplazamiento profundo, no se ha visto, no se ha registrado la presencia en niveles epitermales de alta circulación, por ejemplo, en este tipo de depósitos, por el momento. Entonces, dado que es un porfíos que se forma alta presión, alta temperatura, rico en azufre, muy acuoso y oxidado, va a ser importante ahora comenzar a entender las raíces de los porfíos. O sea, entendemos muy bien lo que venida A, una venida B, una venida D. Pero las raíces de los porfíos, entonces, aquí ya comenzamos a ver el encontrarse con pegmatitas, con aplicas, encontrarse con venidas de moscovita gruesa, con venidas deepwaps, que voy a mencionar más adelante. Entonces, y también la transición hacia el cubo, con elevación. Entonces, la discriminación y el entendimiento de los porfíos de HT. Marque el hecho de comenzar a entender mejor los sistemas profundos y cercanos a la fuente de calor. Ahora tenemos los porfíos A, B, T. En los porfíos A, B, T, como mencioné, emplazamiento somero, influido, ya no con tanta presión, bueno, la presión llega hasta 300, entre 300 y 400 bares. Entonces, mencioné que a menor a 400 grados, se pasa, hay un cambio de presión de hidrostático a hidrostático. Entonces, eso produce una diferencia de presión, destrucción de volátiles, la primera, en ebullición. Entonces, la primera ebullición para los propios A, B, T, desencadena otra vez una segunda disproporción de azúcar. Lo que forma la alteración, lo que conocemos como alteración fílica. Y los venidas típicos aquí, como conocemos, venidas B, A, B, C, D, E. Y como se conoce, esto porfíos A, B, T, si se ha visto que los niveles de las hermanas se nos vendrán reservados. Entonces, los porfíos A, B, T, vamos a ver, los porfíos A, B, T, vamos a ver los tipos de roca de caja. Entonces, aquí, según este gráfico, se marcan, esta es la zona porfirífica, y tenemos dos, dos extremos. El extremo de rocas de ambiente verde, el Green Road Environment, y las rocas de ambiente blanco. Entonces, en la roca de, en el ambiente de rocas verdes, las cajas, de estos porfíos tenemos a las andecitas, a los basaltos, a volcanoclásticos, en las cuales se desarrolla bien una alteración profilítica, siendo, formándose tres halos, un halo externo, rico en clorita, un halo, un halo siguiente, que es de fíota, y un halo más interno, que es de etinolita, que es de grada de fíita. Mientras que también se tienen rocas cajas, que forman parte del ambiente de roca blanca, que son carbonatos y rocas y discoclásticas. Un ejemplo claro es lo que sucede en, en la parte del basaltos de Andagüela, ya o en Perú, en donde el, hay porfíos cuyas cajas son las cuarcitas. Las cuarcitas y cuarcitas telepáticas de la formación soraya. Entonces, es interesante, es interesante, comenzar a pensar de que sí existen pórfilos, cuyas cajas son cuarcitas. Entonces, de esa manera nos va ampliando el panorama. Entonces, acá tenemos diferentes tipos de rocas cajas, tenemos volcánicos, tenemos cajas que son batolitos, tenemos cajas que son calizas, que son mastones, carbonatados, y también tenemos areniscas. Y aquí están los tipos de porfilos. Bueno, South, Mother South East, en Filipinas, que es un porfilo, un porfilo, un porfilo de HT, Highland Valley, en Canadá, que también es un HT. En Yerrington se tiene, bueno, se tiene ya sea someros o profundos, ABT o EHT, en Pebo, en Alaska, en Alaska, EHT, y en Jaquira, en Perú, que es un porfilo, EHT. Entonces, ahí tenemos todo el espectro del tipo de rocas cajas que se pueden observar. Entonces, venillas en porfilos, ABT. Bueno, como mencioné, el ilustre paper de El Salvador, Chile, donde se muestran las venillas que son parte de los porfilos ABT, las venillas A, las venillas B, como se puede ver aquí. Venillas A, venillas B. Ahora, vámonos a Ecuador. Este es un sistema porfilo, bueno, conocido como Gaby Papagrande, localmente llamado como 1H, 1H, y donde se pueden ver que se tienen venillas B, ricas en guaso, calcopirita. Y también tenemos en Karmatay, en Mongolia. Entonces, ¿cuál es la característica común de estas imágenes? Es que la mineralización está presente dentro de las venillas de guaso, tipo A. Ejemplo de Chile, de Ecuador y de Mongolia. Ahora, vamos a... He querido ser breve con las venillas de tipo... Con los porfilos tipo ABT, porque es lo que más conocemos. Y quiero dar un poco más de hincapié al tema de los porfilos de alo temprano. Entonces, aquí es importante reconocer y diferenciar bien en el campo lo que es una venilla o un alo venilla EDM. Early Dermications. Una venilla temprana y casi oscura. Entonces, acá tengo varios tipos de venillas EDM. Para mostrar, tanto en Japira, tanto en Ecuador, tanto en Bingham Canyon, tanto en Butte, tanto en Río Blanco, Chile, y tanto en Panamá, en Cobre de Panamá. Entonces, te preguntarán, ¿qué es una venilla EDM? Una venilla EDM es, como pueden ver aquí, es una venilla que tiene borde regular. Algunas veces, con un borde medianamente definido, pero mayormente regular, a veces no es tan distinguible, como se puede ver aquí. Perdón, perdón, perdón. No es tan distinguible. Cuyo alo, ¿qué es lo importante? Que el alo contiene que hay bioticas sin comunitaria, tiene doritas, tiene petipatos, tiene guarzo, tiene magnetita. Y lo importante, tiene sulfuros de cobre diseminados en el alo. Por eso son los porfíodos de tipo venilla, tipo EHP. Sin embargo, no todas las venillas EDM es para mineralización. Hay casos que sí, hay casos que no. Sin embargo, es importante, cuando se está logueando, se está logueando venillas de alo temprano, es importante marcar la diferencia si se tiene mineralización o no tiene mineralización. ¿Y qué venillas están cortando? Por ejemplo, en el caso de, en este caso, en Ecuador, en la herradura, se tiene una venilla AB, una venilla de cuarzo con un centro de pirita magnetita, talcopirita, que abre. Y también el alo contiene talcopirita con magnetita. Entonces, es importante establecer las relaciones de corte. Por ejemplo, para ver si es que, en qué parte del sistema porfilítico me encuentro. Si me encuentro profundo, muy abajo, si me encuentro profundo, somero, intermedio. Por ejemplo, si es que, en esta figura B, tengo aplicas. Aplicas son parte del sistema porfundo, ya más cercano a un evento magmático. Entonces, tengo venillas EDM, reabiertas por venillas B. Entonces, tengo, ahí se ve muy bien lo que es el magmático porfilítico. Un ambiente magmático cortado por otro magmático de los termales. Aquí, otra plita cortada por otra venilla EDM. Entonces, ¿qué es lo típico de estas venillas EDM? Ok, me dicen que estoy en un porfido, un porfido de pensamiento profundo. Y es importante distinguir si tiene un nómina de cesión helado. Otro. La venilla EDM, todo tomado de Sarmuchi 2015. Por ejemplo, acá Sarmuchi hizo un SEM. En donde se puede ver la caracterización de esta venilla, de este halo venil. Entonces, se tiene, este es el halo, el halo EDM, como se puede ver aquí. Entonces, vemos, vemos que es lo que tiene, que es lo que, cuáles son los constituyentes principales de este halo. Tenemos muscovita, tenemos biotita, tenemos calcopirita. Tenemos calipato potásico, cuarzo, todos estos minerales se encuentran en el halo. Entonces, las venillas, o los aloe venillas EDM, los porfidos de HT, por dicho. Son un espectro de emplazamiento profundo de los sistemas porfirios. Y, sin embargo, el hecho de que sea de emplazamiento profundo, no quiere decir, de manera definitiva, de que no se va a encontrar mineralización. Hacker es un porfido mineralizado, por ejemplo. Hay otro tipo de venillas, que son las venillas PGS, que significa Pilgrim Sericite. Entonces, ¿cuál es lo típico de estas venillas? También es un halo temprano, que está revierto por venillas de cuarzo, cuyo halo que tiene. Tiene sericita verde, tiene quinolita, tiene clorita, tiene cuarzo, tiene tres espacos, tiene más o menos magmetita, y tiene calcopirita. Entonces, otra venilla de halo temprano, es la PGS. Y, bueno, acá mencionan mucho PUT, y también en Ecuador. En la región de la Azuaya. Entonces, yo les mencioné cuáles son las venillas que reabren, o las relaciones de corte, con los halos tempranos. En este caso, las venillas más comunes son las venillas tipo AB. ¿Por qué AFRE? Porque tienen características tanto de A como de B. Es decir, son granulares, medianamente granulares, como en los gestores sugary. Tienen paredes rectas, a veces un poco no tan regulares. Pero, ¿cuál es lo interesante de estas venillas AB? Uno, reabren los halos tempranos. Dos, son venillas vectores. Por ejemplo, estas venillas son venillas AB, las cuales son ricas en cual se utiliza más genetita. Como las que se ve en la figura A, en la figura B. Y lo importante de estas es que estas venillas contienen axinolita, que es un mineral caliente. Contienen anidrita, que me indica que esta venilla se forma un ambiente oxidado y favorable para cobre. También tiene más genetita, que otra vez demuestra el nivel de oxidación. Y también es importante es que contenga mineralización. Esta venilla AB, que es real de los halos, EDM en este caso, contiene pornica calcopilita, akenolita. Muy interesante. Y un hallazgo interesante también fue encontrar micas verdes dentro de estas venillas AB. Entonces, este es un aspecto diferente de venillas. Diferente a las A, las B, las D. Entonces, ahora tenemos venillas EDM, SPGS, AB, y otras más que voy a mencionar a motivación. Entonces, voy a mencionar dos tipos de porfíos tipo EHT. Uno va a ser Pewds, en Estados Unidos, y el otro va a ser Hakkira, Perú. Entonces, tenemos lo siguiente. En Pewds se nota una agregación. Se puede observar, en las partes profundas se tiene un Stonewall de Garden Wars, también llamada Deep Wars. Dos, en donde, ¿qué es lo que caracteriza a estas venillas? Cualquiera puede verla y pensarán que son venillas A. Bueno, le pueden llamar venillas A. Sin embargo, ¿cuál es la característica de esto? Uno, no tiene textura sugari, no tiene textura granular, sacaroide. Y dos, tampoco es una venilla B, porque no tiene el crecimiento particular de sus cristales hacia el centro. Entonces, dadas las características visibles en campo, y también a las termometrías de difusiones fluidas, que en una temperatura alta, se denominaron venillas DQ, o BQ, para encuas, BQ. Que son parte, forman parte de las zonas profundas de sistemas forceritíficos EHT. Luego tenemos a las venillas QMV, cuarzo moligenita. Entonces, estas venillas también, son unas venillas de apariencia grises, opacas. Las que tienen moligenita, que pueden estar en los bordes. Y, sería como, la zona de venillas DQ con QMV, serían las partes profundas. Estas serían las partes profundas de mi sistema forceritífico. Entonces, vamos viendo, barra y cuarzo, venillas de cuarzo moli. Gradando hacia la parte superior, tenemos venillas EDM. Como ya le mencioné, venillas de alo, de venillas de temprana, con mineralización de cobre en el halo. La cual grada a una venilla DQS. Entonces, ¿cuál es la importancia de entender la gradación de esos halos temprana? De que me permiten ubicar dentro del sistema forceritífico 1 y 2. Permitiendo eso, entender el nivel de erosión del sistema en el halo. Si es que estoy en un nivel PGS, en un nivel EDM, los cuales son ricos en cobre. O me encuentro en un nivel de venillas para un cuarzo. Donde si hago geoquímica de roca total, me va a salir que no tiene nada de cobre. Por ahí, algo de moli, porque se combina con venillas de cuarzo moli. Pero eso es la importancia de entender características reconocibles en un campo para entender en qué nivel de erosión del sistema forceritífico yo me encuentro. Otro ejemplo es Hakira. Entonces aquí quiero que estemos atentos, ¿por qué? Hakira, la parte que está de abajo de la zona mineralizada, tiene alta densidad de venillas de cuarzo. Pero antes que eso, ¿qué es lo que yo encuentro? En un pórfiro de halo temprano, o en la zona de bajo de la mineralización, y cercana a la fuente de calor, encuentro microbrechas de biotita, cortadas por aplitas. Entonces tenemos microbrechas de biotita, tenemos aplitas, donde las aplitas son cortadas por venillas de cuarzo. Como ven, son venillas que no son granulares, bueno, son venillas no granulares, venillas opacas, sin nada de mineralización. ¿Qué más tengo en las partes profundas? Tengo Bain Dike. ¿Qué significa un Bain Dike? Significa una plita reabierta por una deep force. Entonces, estas características de campo, me están diciendo, ok, me encuentro en una parte pobre en cobre, pobre en moly, y me están diciendo, ok, quizá él se debe de perforar, o me encuentro en un nivel de erosión profundo. Ya no. Entonces, estas observaciones de campo son importantes para reconocer, para vectorizar el sistema postil. Entonces, se preguntarán, ¿qué encuentro yo en la zona, en la zona de alta del pílico? Encuentro venillas EDM, con mineralización de estructuras de cobre, cortadas, por venillas B, o pueden aportar también reabiertas por venillas B. Yo también encuentro, encuentro venillas BMQ. ¿Qué significa BMQ? Es una venilla de cuarzo, granular, medianamente granular, a veces opaca, gris, blanquecina, con molibeno distribuido en las bandas. Entonces, ¿cuál es la importancia del moldi? El moldi me dice, que me encuentro en las partes periféricas. Las venillas BMQ, con las partes periféricas, periféricas, se llama por cirí. Y por ejemplo, en esta figura D, se observa, que las venillas B, reabren a las venillas BMQ. Reabren a las venillas BMQ. Entonces, estamos viendo de que existen otras venillas más fáciles, para vectorizar dentro de mi sistema por crítico. Tenía CDM, tenía BMQ, tenía D-Quartz, bueno, aplica, microbrecha de biotita. Y esto es lo importante, la mineralización, en este caso, la venilla con mineralización. Aquí se tiene una venilla P, con calcocerita borrita, que corresponde a la zona de alta ley, que es mi sistema Martíra. Y finalmente, tengo la zona de venillas T, que es un nivel más frío. Entonces, ¿cuál es lo importante de esto? De que tengo un sistema, profundo, un sistema EHT, de emplazamiento profundo 1, en donde tengo que, que la sobreimposición fílica, tengo una sobreimposición más fría, más joven, dentro de esta zona caliente. Un dato muy interesante. Entonces, esta es la relación, desde la zona profunda, hacia la zona somera, es importante, para vectorizar en campo, y determinar el nivel de erosión, a donde el sistema por crítico. la noche 2, por fíos, a, t, b, y h, el encuentro de los sistemas por críticos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué menciona el encuentro de los sistemas por críticos? vayamos a esta sección. Toda esta parte de aquí, toda la parte que está de color rosado, transparente, corresponde a un sistema EHT, que tiene en campo, que tiene un emplazamiento noroeste, el cual es cortado, es controlado por esta falla de extracción. es controlado, es cortado, por este sistema de venidas ABT, por fíos ABT. Entonces, tengo el encuentro de los sistemas por críticos. Un sistema ABT, que corta un sistema EHT, en el mismo lugar, controlado por una falla. Entonces, ¿qué encuentro en el sistema EHT? Encuentro venidas EDM, alos EDM, reverto por venidas de clorita, sericita verde, magnetita. Encuentro estos alos EDM, reverto por venidas AB, que les mencioné, que eran las venidas vector, tenían calcoperita, también tenían borrita, alquimolita, almidrita, micas verdes. Y todo eso, corresponde, a un porfiro EHT, de emplazamiento nor-oeste. El cual fue cortado, por un sistema ABT, el cual le restó en venidas de cuarzo, con mineralización de bognita calcoperita, en venidas de cuarzo. Entonces, es posible encontrar los sistemas por críticos, un emplazamiento profundo, cortado por un emplazamiento sonero, ubicación, región Azuay, Ecuador. Entonces, vamos a presentar un modelo de venidas. Entonces, el foco de esta exposición, fue presentada a las venidas, como una herramienta, de campo, para la virtualización, diferenciando, venidas, diferenciando, porfiros tipo ABT, de porfiros EHT. Este es un modelo unificado, hecho por Zenuchi, muy interesante, en la cual tenemos, en la parte profunda, tenemos cercanos al batolito, tenemos venidas de cuarzo, que son las tip cuarzo, las barren cuarzo que les mostré, tenemos las aplitas, tenemos las microbrechas de yotita, tenemos los paint types, que eran las aplitas reviertas por DQV, también tenemos USTs, bueno, hay USTs, ¿y qué son USTs? Son texturas, son texturas, que son las, que son texturas que estamos viendo, de venidas de cuarzo, entonces, son texturas, de solidificación, única, entonces, ¿cuál es la importancia de estas USTs? Es que si uno, si es que uno, encuentra USTs, significa que, mi zona rica en cobre, es perpendicular, mi zona rica en cobre, es perpendicular, a mi UST, por ejemplo, yo tengo este UST, que está baseada, la zona rica en cobre, que estaría perpendicular, a estas USTs, con consiguiente también aquí, entonces, las zonas, las zonas, profundas de un pórfido, tenemos, venidas de Poo, aflitas, paint types, USTs, y eso está dentro de un halo, de molten, que está de color azul, y el cual es característico, tener venidas, tener venidas, BMQ, de cuarzo, como el que vinitan al panda, y también, en este halo, tener venidas B, venidas, B es con moli, como vimos, venidas, B es que reabren venidas, BMQ, como les mencioné hace rato, como una parte externa, yendo a la parte, la parte mineralizada, de que estaría compuesta, combinando, ABT versus CHT, tendría, a los EDM, TGS, venidas A, venidas B, venidas, solamente ricas en, en tu furo, en tu furo de cobre, y en la parte, yendo, yendo a la parte más fría, entraríamos a la zona de las venidas B, en la zona hacia el cito, entonces, estamos viendo, que las venidas, y sus relaciones de cortes, nos ayudan a saber, en qué nivel de erosión, nos encontramos, si estamos en un ambiente de cúpula, si estamos en un ambiente, de zona de cobre, si estamos en un ambiente, de zona de moli, si estamos en un ambiente, frío, de nivel sericítico, y si nos vamos más arriba, si encontramos, por ejemplo, venidas, piropilita, o textura worming, si estamos en la raíz, del epitermal, si encuentro leches, de silica, de silicio, esto es una zona ártica avanzada, entonces, esto demuestra, y da a entender, y postura las venidas, como herramientas, de campo, útiles, para la vectorización, de sistemas porfomíricos, conclusiones, los porfios ABT, se emplazan de forma somera, uno, con fluidos, de menor presión, subcrítico, derivados, de fluido, derivados, de ambiente, de salmuera, y de vapor, la primera ebullición, que desencaden, que puede desencadenar, la segunda, desproporción de azufre, la precipitación de sulfuros, en venidas de cuarzo, por debajo de 400 grados, venidas EB, A, A, B, C, D, E, niveles epitermales, preservados, según sea el caso, por otro lado, tenemos el espectro, de emplazamiento profundo, porfios EHT, donde tengo, que son fluidos, de fase, de fase única, single phase, supercrítico, florurado, en donde tengo, que altas presiones, me desencadenan, una primera desproporción de azufre, y yo tengo, una precipitación, de sulfuros de tobre, por encima, de 400 grados, que avenidas, características, o que estructuras, yo voy a ver, voy a ver, deep wars, aflitas, también voy a ver, tecmatitas, y lo principal, voy a ver, EDM, TGS, de verdad, por venidas, B, venidas, A, B, venidas, E, M, Q, nivel epitermal, erosionado, aún no se ha podido, como se ha trazado, de manera profunda, aún no se, aún no se sabe, o no se ha visto, que genere, un nivel epitermal, preservado, sería bueno encontrar, y ver, para estudiar más, y, gracias a esto, es importante, comenzar a entender, las raíces, de los porfidos, y su transición, hacia un ambiente, de fútbol, levatorismo, entonces, con estos dos tipos, de porfidos, yendo desde la parte, profunda, hasta la parte, somera, he querido, dar, reconocimiento, a las linillas, y votación a las linillas, como herramientas, útiles, de exploración, para geólogos, de porfidos, de esta foto, de vinidas Bess, en Gaby Bocco Grande, de mi amigo Sergio Largo, y bueno, muchas gracias, les agradezco, por su tiempo, espero, que los porfidos, AVI, los porfidos, IHT, comiencen, a conocerse, un poco más, con respecto, a los IHT, más estudios, y bueno, termino con esto, larga vida a las linillas, y muchas gracias, por todo muchachos, ha sido un gusto, de presentar este tema, y muchas gracias, por todo, otra vez. Claro, gracias, más bien a usted, ingeniero, por, dedicarse, tiempo, en presentar, esta charla, agradecerle, de parte del grupo, de Gajeo, y más bien, si, puede esperar, un poco, a ver si, alguno de los, asistentes, tiene alguna pregunta, acerca del tema, si, claro, Hugo, bueno, si, acabo de preguntar, un asistente, le traslado la pregunta, pregunta, que diferencias, hay entre los sistemas, en cuanto a, los valores, de sus leyes, ah, ya, en cuanto a los valores, de sus leyes, bueno, respecto a eso, ambos, 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 tipos de porfidos, generan leyes, muy, muy buenas, por ejemplo, si hablamos del porfido, si hablamos del, porfido, Jaquira, que es un IHT del Perú, tiene una ley de 0.4% de cobre, es una ley buena, si hablamos del salvador, que es un gigante, que es una ABT, tiene buenas leyes, si hablamos de un, de un IHT, en Ecuador, en un estado de Guapa Grande, que genera zonas, con entre 5 a 6 gramos, por tonelada de oro, es un IHT, un porfido, ABT, Batur y Jao, también es un porfido, de clase mundial, entonces, respecto a las cuestiones, de leyes económicas, ambos, obfios, son económicos, y las venidas, permiten, determinar, en qué parte, de la zona, en qué zona me encuentro, en la zona económica, o en la zona no económica, ambos sistemas, son económicos. Bien, otro asistente, Gerson Condori, pregunta, ¿cómo explica, la formación, de cebollas AB, en porfidos, en sistemas, en el caso de Toquepala? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo explica, la formación, de cebollas AB, en porfidos, en sistemas, como en el caso de Toquepala? Cebollas AB, ese término de cebollas, no lo he escuchado, pero, ¿es cebolla o es penilla? Sí, creo que, se ha confundido, y quiso decir, venillas AB. Ya, ¿puedes repetir la pregunta, por favor? Sí, es, ¿cómo explica, la formación, de venillas AB, en porfidos, en sistemas, caso Toquepala? A ver, ¿qué caso es Toquepala? A ver, Toquepala, Perú, un ambiente de subducción, entonces, un ambiente de subducción, este tipo de porfido, no se ha especificado, si tiene, a los tectanos, hasta lo que yo, tengo conocido, entonces, simplemente, ¿cómo se forman, estos términos? Se formaron, por debajo de 400 grados, resolución de volátiles, una fase, de subducción, primera y segunda, eso podría decir, del porfido, de que para. Bien, Wilber, Merino, pregunta, bueno, dice, muchas gracias, por la presentación, mi pregunta es, ¿existe, alguna franja, o distrito, conocido, que presente, estos dos tipos, de porfidos, tal vez, en Ecuador? Sí, en Ecuador, mire, a ver, en Ecuador, si hay, es la franja, es la franja, es la franja, que se encuentra, en la parte sur, de Ecuador, es la franja, es una franja, de una estructura, cross arc, noroeste, en la cual, se alinean, los porfidos, Gaby, Papagrande, y el porfido, Chaucha, entonces, esa zona, esa franja, noroeste, cross arc, tiene, es el encuentro, de estos dos sistemas, porfidicos, Gaby, Papagrande, por ejemplo, tiene un sistema, inicial, que es, es de, es tipo, EHT, tiene, amplias, amplias, aloes, de secundaria, los cuales, como estoy mostrando, en la imagen, son cortados, por estas semillas, tipo B, es un porfido, ABT, entonces, esa zona, en Ecuador, que pertenece a la región, de las fallas, es muy interesante, para encontrar, todo tipo de sistemas, porfidicos, en Perú, DHT, por ejemplo, DHT, desconozco, ojaquira, y, de zonas, ABT, bueno, y otros, pero, luego, donde se encuentran, todos sistemas, en Perú, no, 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 un sistema, de porfido, se reduce, se reduce, formas, porfidos, reducido, y, en cual, de los porfidos, ABT, y EHT, se puede encontrar, penjita, en los dos tipos de porfidos, se puede encontrar, penjita, siempre y cuando, se haya desarrollado, una buena alteración, de clorhita serigida, por ejemplo, este, aquí, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, este porfido, esta imagen, que le estoy mostrando, de misca verde, se le da, denominado, como penjita, y esta forma, parte de un porfido, EHT, en Ecuador, y esta dentro, y por ejemplo, esto puede encontrar, un porfido, de EHT, finjita, como le digo, se puede encontrar, finjita, en ambos tipos, de porfidos, pero dependiendo, dependiendo, de cual estable, fueron los policiales, para formar, la alteración, que ahorita se visita, con magnético. Ya, su pregunta, también continúa, dice, respecto a estos porfidos, cual de estos, en cuanto a dimensión, sería más grande, y, y cual tendría, mejores leyes en cobre, ya, a ver, cual sería más grande, a ver, a ver, si hay visto, yo sería más grande, y, pueden ver esta imagen, de aquí, si, ya se logra ver, por ejemplo, a ver, comparemos, primero, creo que comparemos, a ver, mencioné el gran, antes, antes de esto, por ejemplo, este porfido, que le mencioné, que le mostré, hace un momento, bajo la lumbrera, es un porfido, abt, ¿correcto? entonces, las dimensiones, de este porfido, abt, es kilométrica, entonces, ahí tenemos un ejemplo, de que un porfido, abt, es kilométrico, uno, segundo, para mí, pues, tendría mayor dimensión, por lo conocido, tendría mayor dimensión, los porfidos, tipo abt, y los de menor dimensión, pero bueno, también considerable, con leyes económicas, los de ht, lo que sucede, es que los porfidos, y ht, la migración, que ocurre, en forma de liqui, como usted puede ver, en estos, en este, esto que es de color, gris, son diques, son diques porfidicos, entonces, o sea, los de ht, es como una, es como un encambre de diques, lo cual le forma, una alteración, eh, potásica, entonces, de dimensiones, si es que encuentro, solamente un dique, voy a tener una dimensión pequeña, pues es que yo encuentro, todas las zonas mineralizadas, bases grandes, entonces, se puede comparar, que podría ser, grandes, respecto al, el postido, a abt, pero claro, como es, este tema, de porfidos, ht y abt, se tiene que conocer, un poco más, yo quedaría, por lo conocido, los porfidos, abt, tendrían, que tendrían, mayor dimensión, y respecto, a los por, a las leyes económicas, como mencioné, ambos, ambos tienen, leyes económicas, muy buenas, bien, bien, la siguiente pregunta, es de, edgar, yataco, le felicita, por su presentación, y, dice, se conoce, alguna expresión, expresión, en superficie, la cual, nos indicaría, la posible existencia, de un, eht a profundidad, si, por ejemplo, edgar, muchas gracias, por tu, por tu salud, y, tus felicitaciones, amigos, ya mira edgar, este, un ejemplo claro, de, este, porfido ht, de jakira, en el, actualizando, de wale yaore, en la prima, que lo que sucede, ahí, ahí se tienen, se tienen, venillas, edm, la venía, cdm, la representación, visual, de campo, desde que se encuentra, en el ht, ahí venía, cdm, se afloran, ese es un ejemplo, otro ejemplo, es que se va, por ejemplo, en la yacucho, en la zona de huacaña, también, ahí va, hay zonas, ahí venías, edm, ahí venías, pgs, entonces, la venía, edm, y pgs, serían las representaciones, de campo, para encontrar un sistema, un sistema, de tracimiento profundo, como te estoy mencionando, bien, que bien, ramos, pregunta, primero, le agradece, por la presentación, también, y la pregunta es, los pórfidos, EHT, llegan a formar, brechas, hidrotermales, y, a qué se debe, el color verde, de las ericitas, los pórfidos, los pórfidos, EHT, llegan a formar brechas hidrotermales, los pórfidos, tanto los pórfidos, ABT, como EHT, llegan a formar brechas hidrotermales, inicialmente, comienzan, como brechas biotíficas, biotitas, biotitas turistas, biotitas marquíficas, y, en las partes, donde, es el contacto con inclusivos, o sea, si tengo mi caja, por ejemplo, que pase, cuando mi caja volcánica, y mis inclusivos, lo que yo formo, también son brechas, monomíticas, de tracelamiento, lo cual es, un rr casi un pobre enorme, entonces, es que hablamos, de brechas de contacto, si hablamos de brechas hidrotermales, también forma, ¿y cuál era la otra pregunta? ¿por qué, a qué se debe el color verde, de las cericitas? ¿a qué se debe el color verde, de las cericitas? bueno, es que, por ejemplo, si es que hablamos, de cericitas verdes, cericitas verdes, muchos le llaman penjitas, por ejemplo, con las penjitas de taca taca, en Argentina, por ejemplo, ¿a qué le atribuye el color verde? uno, porque, bueno, mención, porque está mezclado, con clorica, eso le da su color verde, otro, porque, porque esta mica, está rica, en aluminio, y en magnesio, por esas dos características, que es de color verde, la cericitas, es que hablamos, de una genquita, en ese caso, bien, bien, está el link, en el salde, pregunta, la cericitas verde, se forma, durante, o anterior, a la sobreposición fírica, y se la puede encontrar, en ambos sistemas, ABT, y EHT, a ver, la cericitas, se puede formar, ¿dónde? La cericitas verde, se forma durante, o anterior, a la sobreposición fírica, mira, a ver, yo quisiera mencionar, de que la alteración, de tericitas verde, se podría incluir, dentro de, si es que hablamos, de fílico, yo podría decir, que hay dos fílicos, un inner fílic, y un outer fílic, el inner fílic, sería el de, que se dice que a ver, en donde estable, la magnetita, mientras que, ahora, el outer fílic, sería, donde está, en la muscovita, todo eso, la mica blanca, ¿me entiendes? Entonces, lo que hablamos, es que forma antes, o después, yo pienso que va a depender, del grado de sobreposición, en el sistema, hacia el sistema, eso va a depender, también pregunta, si, esta sericitas, se puede encontrar, en ambos sistemas, ABT y EHT, si, como le mencioné, en Ecuador, en el porfido EHT, encontramos, sericitas verdes, y en los porfidos, tipo A, se encuentra sericitas verdes, si en ambos, ya, ahora Rubén, pregunta, ¿cómo sería, el desarrollo, de venillas, en porfidos, que están relacionados, a diatremas? El desarrollo, de venillas, en porfidos, relacionados a diatremas, ajá, ya, a ver, ¿cuál estaría, el desarrollo, de venillas? ¿cómo sería, el desarrollo? A ver, a ver, si hablamos, de diatremas, primero, intentamos algo, ¿no? para, para formar, un postido, es necesario, bueno, tener, tener compresión, donde la compresión, un nivel, volcanico, entonces, que estoy teniendo, una diatremas, me está diciendo, de que, hay un poco, volcanismo, un ambiente, de volcanismo, un evento, de volcanismo, entonces, un evento, más frío, entonces, si yo voy a encontrar, venillas, en ambientes, de diatremas, lo que más encontraría, en la diatremas, serían, serían, glastos, con venillas, truncadas, de cuarzo, que serían, vectores, para, zonas porfiricas, pero, si hablamos, de venillas, bueno, ese sería, acá, porfio, y racionada, de diatremas, sí, ¿cómo se desarrollaría? Simplemente, por, por fuerte, por, por estar, por ejemplo, por estar, en una zona, de zizaya, y a una zona, donde, donde se pueda, donde se pueda ver, donde se pueda producirse, el botanismo, esto es lo que yo pienso, y como le digo, lo importante de esto, es que encontramos, un porfio, regional de diatremas, es el hallazgo, de, de venillas, de cuarzo, truncadas, en los plazos, de diatremas, entonces, ese sería, un buen, un buen, indicador, y obrector, hacia, hacia el sistema porfidico, de esta altura. Bien, Jorge, chino, Wiza, pregunta, ¿a qué está ligado, la diferencia, del aumento de porfios, en las últimas épocas? El aumento de porfios, no lo llamaría, aumento de porfios, porque en realidad, los porfios que se están últimamente descubriendo, son porque, son zonas, que están cubiertas, por ejemplo, Ecuador, es una zona que tiene, puede estar, recontra virgen, en porfios, pero la zona es muy cubierta, tiene mucha vegetación, entonces, si se encuentran, descubren porfios en Ecuador, este, si es que, comienzan a descubrirse porfios, no es porque hay una actividad, así, magma, que se está generando porfidos, por todo el mundo, pero porque los porfidos están ahí, pero aún están descubiertos, porque están, están cubiertos aún, lo mismo pasa en Colombia, por ejemplo, en Colombia hay una franja, perspectiva que la zona, la franja de Chocó, tiene una zona de porfidos, increíble, sin embargo, es muy caliente, primero que hay, fuerzas armadas, hay par de militares, es muy peligroso, un tema de seguridad, seguridad nacional, y personal, entonces, los porfidos están ahí, pero es diferente, y están cubiertos, pero es diferente, en descubrirlos, por diferentes motivos, políticos, cobertura, cobertura natural, y todo eso, ¿me entiendes? Por ejemplo, un caso parecido, de que ahorita, comienza a ser muy interesante, explorar porfidos, en Filipinas, por ejemplo, el porfido Bullongam, de esta imagen que estoy mostrando, este paper, de Braxton 2018, habla muy bien, y menciona, que es una franja prolífica, para porfidos, también una zona interesante, para porfidos, también nueva, es Grecia, donde los porfidos, tienen aún reservados, en zonas epidermales, entonces, los porfidos, están ahí, pero la cosa, es que no se llevó, el estudio, de esa zona, hubieron factores políticos, hubieron factores de legislación, o cualquier factor, pero los porfidos, están ahí, un caso, un caso claro, en Filipinas, si crecen, por ejemplo, como la menciona, y Mongolia también, bien, la última pregunta, es de Efraín Morales, dice, saliendo, un poco, del hilo, de la presentación, en un porfido, de estaño, ¿por qué, no desarrolla, alteración potásica, y quisiera saber, también, si presenta, este, enriquecimiento, secundario, enriquecimiento secundario, de que, de cobre, no lo especifica, bueno, ah no, pero es de estaño, no, así, ¿por qué, los porfidos de estaño, no desarrollan, qué? no desarrolla, alteración potásica, bueno, a ver, como lo mencionaba, a ver, a ver, si salió, porfido de estaño, a ver, a ver, si puede ver, este gráfico, eh, hubo, eh, si, si, si se logra apreciar, ya mira, a ver, como se puede ver aquí, a ver, si nos enfocamos, solamente en el estaño, a ver, son rocas que tienen, muchas sils, ¿no? uno, son rocas que tienen alto grado, y por, tenemos que decir, si les tiene alto grado de fraccionamiento, ¿verdad? Entonces, si es que yo, si es que yo tengo, si es que yo tengo, si es que yo tengo un, un magma muy, muy diferenciado, muy fraccionado, y a la vez muy acuoso, como los magmas de Moliteno, y de Wolframio, y de estaño, entonces, lo que va a ser más, entonces, voy a tener mucha agua, entonces, como voy a tener mucha agua, tengo mucha agua, pero tengo baja oxidación, entonces, tengo mucha agua, y tengo baja oxidación, entonces, si yo tengo mucha agua, lo que voy a generar, es alteración física, entonces, lo que va a ser, lo que va a ser generado bastante, va a ser alteración física, en los dos sistemas, Mientras que como no hay oxidación, no es tan prolífico formar la alteración potásica. ¿Por qué? Porque si yo tengo, por ejemplo, un granito, para formar la alteración potásica, yo debo tener orblendas. La orblenda se convierte en clorita en clorita secundaria. Bueno, entonces, una roca bien diferenciada, como un granito, carece de orblendas, o son muy escasas las orblendas, o no son tantas, ¿verdad? Entonces, son mayormente biotitas. Entonces, dado a la ausencia, o la poca presencia, o la carencia de orblendas, no voy a desarrollar alteración potásica. Sin embargo, como es bien diferenciado, voy a tener otros minerales, como muy poquita. Voy a tener muscovita, voy a tener cuarzo. Y diciendo, lo que va a hacer es que se desarrollen otros tipos de alteraciones, como el tipo greysin, como el tipo sericítica, como la muscovita, como raíz de fórpido, por ejemplo. Por eso, no es motivo, no formaría alteración potásica. Bien, también tenía otra pregunta. Decía si la salinidad de un fluido puede afectar a la formación del tipo de venilla. La salinidad de un fluido puede afectar a la formación del tipo de venilla. A ver, a ver, si vamos a hablar de la salinidad, a ver, 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 por ejemplo. Ya, por ejemplo, mira. Tú me dices si es que la salinidad puede afectar a la formación del tipo de venilla, ¿no? ¿Fugo? ¿Fugo? Sí, al tipo de venilla. A ver, por ejemplo, si es que yo tengo más que el tipo de venilla al sistema porque el tipo de venilla, ¿por qué? Porque, por ejemplo, a ver, por ejemplo, en esta zona de aquí. Ingeniero, disculpe, ha vuelto a especificar que se refiere a un fluido mineralizante. Ah, y ahora, o sea, si es que la salinidad influye en... Si la salinidad de un fluido mineralizante afecta al tipo de venilla. A ver, a ver, para ese caso, en el tipo de venilla, más que en el tipo de venilla, influiría en el tipo de sistema donde están presentes las venillas. Por ejemplo, si es que mi salinidad... Por ejemplo, en sistema, en porfios EHT, como pueden ver aquí, yo tengo inclusión en fluido donde tengo alica presente. Entonces, es un fluido con alta salinidad. Alta salinidad también puede tener, o puede también tener baja salinidad. Entonces, conforme, conforme yo me voy diferenciando, mi salinidad puede tender a bajar. Entonces, si va a afectar en los tipos de la formación de venillas, yo pienso que no. Más la formación de venillas, más sería una cuestión de resolución de volátiles. Entonces, después que revienta, y se da el primer y segundo. Podría influir, sí, pero no lo notan. Ya, bien. La siguiente pregunta es de Rubén. ¿Yo? Y dice, si la presencia de venillas de anidrita guarda alguna relación con el molipteno. ¿Y a qué tipos de venillas está más relacionado la anidrita? Ya mira, la anidrita es, a ver, relación de anidrita, venillas de anidrita como el molipteno. A ver, hay dos cosas. La anidrita como parte de la venilla, y otra cosa es la anidrita como fase ul. Por ejemplo, las venillas A tienen anidrita, unas que otras tienen anidrita. ¿Ya? Entonces, como parte de anidrita, como parte de venilla, de cuarzo a la anidrita, ok. Este, en relación con molip, no tanta. Sin embargo, si es que es una anidrita pura, pura, de una etapa tardía, como pasa en Cascabel, por ejemplo. Este, como pasa en Cascabel, como pasa en una zona de Ecuador. Relacionadas con, en ese caso, estas venillas de anidrita pura, a zonas con moli o con moli, no estarían, no estarían, no estarían, no estarían tan relacionadas. Pero, pero sí pueden vivir presentes, sí pueden estar presentes, las dos. Por ejemplo, yo, yo le pongo un ejemplo. Eh, se encontró venillas, venillas A, las cuales son cortadas por venillas B, MQ. Venillas de, 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 cuarzo como le limitan las bandas. Entonces, en ese caso, la anidrita y la molimita, sí pueden estar juntas, ¿me entiendes? Pero no es que sean codependientes. Son eventos diferentes. Es un, es un evento, un es un evento más de oxidación, y otro más de temperatura. ¿Y cuál es la otra pregunta? Eh, dijo si, a qué tipos de venillas está más relacionado a la anidrita. Ah, ya, está más relacionado a, a venillas tipo A. Ya, bien, ingeniero. Ahí está, aquí también, aquí también, sí, Marlos se me va a hacer venillas. Diga. Hay un participante que me ha pedido que si puede activar su audio para que le pueda preguntar. Adelante, William Samata, puede activar su audio para que pueda preguntar al ingeniero. Buenas tardes, no sé si se me escucha. Sí, sí, William, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas. Buenas tardes, Isabel, ¿cómo estás? ¿Cómo está, William? Mucho gusto. ¿Cómo está? Mucho gusto saber de ustedes, podemos escuchar mucho tiempo. Ajá, sí. Tengo un par de consultas. Digan. La primera sería, si existe algún control, digamos, que afectó, ni conciológico, que favorezca la formación, ya sea de pórfido A, B, D o B, H, D. Como otra consulta sería, ¿cómo se aplicaría esta técnica, ¿no?, de reconocimiento de este tipo de venillas, si actualmente ya sabemos que hay muchos pórfidos, que ya los pórfidos son meros, ya se sabe que están ya conocidos, ya estudiados, y ahora, digamos, ganan retos de encontrar pórfidos bien profundos. ¿De qué manera se aplicaría esta técnica? Y, finalmente, ¿qué otros pórfidos en el Perú podemos encontrar de tipo EHT? Gracias. Ya, William, es chévere. Gracias. A ver, ¿qué controles tectónicos? A ver, me preguntaste sobre controles tectónicos. Por ejemplo, si hablamos de un EHT en Perú, en Perú, Jajira, producción. Si hablamos de un EHT en Ecuador, en Arco de Isla, que serían los dos tipos más conocidos. Si hablamos de... A ver, ¿dónde está? A ver, aquí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, 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 Otro control geotectónico, bueno, el salvador, ambiente de subducción, otro tipo de ambiente pospolisional sería, no está acá, sería acá, sería por ejemplo ambiente pospolisional. Entonces, ambientes geotectónicos sería, en ese caso, subducción arco-hidras y pospolisional. Ahora, ¿por qué sirve este tema de las venillas, que reconoce las estructuras si los pórfidos están, si los pórfidos están preservados, no mencionas? Entonces, a ver, un claro ejemplo para esto, Williams, es lo siguiente. Por ejemplo, ¿qué pasaría si tú vas y te encuentras con una zona de stopwork? Y la zona de stopwork, ok, no es una avenida de cuarzo granular, sino corresponde a una zona de stopwork de barrio en cuarzo, parte del barrio en cuarzo, se llama activo cuarzo. Entonces, tú ves un stopwork, tú dices, ah, mira, stopwork, tú perforarías, entonces, reconocer si es una avenida, diferenciar una avenida de barrio en cuarzo, una avenida tipo A, ayudaría, sería uno, dos. Si es que yo me encuentro, si es que yo me encuentro en una zona, con venillas QMB o bandas Molina de cuarzo, que es una avenida de cuarzo con Molina de patria, con Molina de las bandas, entonces, me dicen, ¿estoy encima de mi sistema o estoy abajo de mi sistema? Entonces, ¿en qué parte del sistema me encuentro? Entonces, tengo que ver otras relaciones de corte. Ok, mis BMQ están cortando aplicas, están cortando barrientuas. Entonces, la relación de corte me ayudaría a decir, ok, aún estoy profundo, pero para diferentes, es que mi BMQ está cortando venillas EDM. Entonces, que yo estoy en una, si es que yo encuentro un porfido, ok, si es que encuentro un porfido EHT, y estoy en una zona de venidas EDM, entonces, y mi zona de venidas EDM, es rica de bastante hormita. Entonces, ¿qué me queda decir? Que mi sistema está muy erosionado. Entonces, ¿vale la pena que quieras una exploración? Tal vez no. Y estoy en zonas donde, estoy cerca, batólico. Entonces, no. Pero hay diferencias que todavía eran unas zonas donde tengo venidas EDM, PGS, donde, donde tenga que la venidas que reabre las convenidas, por ejemplo, de cuartos con mollis, como se vea, como son estas, son venidas tipo B o venidas, a ver, voy a ver, voy a ver. Pero estas venidas tipo B que estoy mostrando aquí. Entonces, las venidas te permiten saber en qué parte del sistema te encuentras. Es diferente decir, por ejemplo, ok, ya vas perforando 800 metros de taladro, por ejemplo, ya 300 metros de taladro, si perforas en bataliza donde hueles ya un, y llevas 300 metros de taladro, y encuentras microvechas de ventitas y africas. Uy, tú dices, y estoy en una zona profunda, y comienzo a ver venidas de cuartos, o comienzas a ver ojos del cuarto azul en tu tipo de roca, tipo porfio. Entonces, estás profundizando, y estás fuera del nivel de erosión. Estás muy profundo en tu nivel de erosión. Pero es diferente, por ejemplo, si tú tuvieras una zona con un estobor de venidas PMQ, o una zona donde sea estobor, o una zona donde tengas EDM esforzada por venidas P, tendría la parte de alta ley. Entonces, en esa zona, sí, de las venidas están diciendo ok, estoy en el nivel correcto. No estoy en un nivel de microvechas de ventitas, pero estoy en un nivel de 20, que sea en un nivel correcto. ¿Me entiendes? Y también sería diferente decir que este nivel de venidas P. O sea, la cuestión aquí, ahora, es que, ok, es muy entendido el tema de las venidas P. Por supuesto, este tipo UABT. Todos, a todas las venidas P, 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 o eso. ¿No? Pero ahora es importante entender de que la exploración es un reto y se tiene que perforar más profundo. Si vas a perforar más profundo, tú tienes que comenzar a entender qué es lo que está en estas partes profundas del sistema poscritico. ¿Qué es lo que vas a encontrar? Entonces, las venidas son vectores que determinan en qué parte del sistema poscritico te encuentras. Entonces, este tema de porfio CHT, recién está siendo propuesto por Profes. Bueno, Profes está, hace mucho tiempo comenzó a hablar de este tema de los porfios CHT-ABT. Pero es como que, ahorita, debemos ya darle, comenzar importancia a los halos tempranos. Porque, estos halos le están trayendo una visión como lo que pasa en Jajira, o como lo que pasa en Ecuador, en Gaby Papagrande, o en otros porfios. En Chile, también, por ejemplo, en su porcamata. Entonces, yo te preguntaría, si tú comienzas a ver un porfio, y tú piensas que el halo que tú estás viendo es simplemente parte de la alteración potásica, y no lo ves como si fuera una vainilla. Entonces, ¿perforarías o si harías tu plan de perforación? Ese sería un hecho. Y otra, yendo para la parte de la tercera pregunta. ¿En qué otros lugares encontrarías EHT? Mira, según lo que yo he podido ver y caminar, el patrullo donde vuelan ya ahora es una zona con, donde es muy fácil encontrar más EHT, aparte de Jajira. En la parte de Ayacucho, en Huacaña, allá hay zonas con EHT, venía CDM's, pero por cuestiones de que fue una zona terrorista, no hay mucha importancia, no se ha caminado mucho por los terrenos. Pero a tomar parte del patrullo donde vuelan ya ahora, considero que son porfios EHT y están moderadamente erosionados. Muchas gracias, Ingeniero. Listo, William. Chévere. Bien Ingeniero, la siguiente pregunta viene otra vez de parte de Edgar Yataco. El pregunta, ¿cuál sería la extensión de estas venillas con muscovita que se presentan en raíces de pórfido? ¿Existiría una relación espaciotemporal con las venillas con halo de albita? A ver... A ver... Las venillas de muscovita de las raíces de los pórfidos en relación con halos de albita. A ver... Si es que habría una relación temporal con halos de albita o con zonas de albita. Si, ¿existiría una relación espaciotemporal con las venillas con halo de albita? A ver... Si, si habría una... Si, si habría una... A ver... Si habría una relación espaciotemporal con venillas de albita. A ver... ¿Por qué? A ver... A ver... En la parte... En la parte de sus raíces de pórfido, o es común encontrar alteración de albita o es común encontrar venillas de muscovita muy anchas, muy anchas, de 50 centímetros. Entonces... Como es parte de la raíz de pórfido, lo que es más lateral es la raíz de pórfido, es la alteración autónico-calcino. Entonces... Ahí voy a esta parte de aquí. Por ejemplo... Este... Este es un... Highland... Highland Valley Copper, desde Canadá. Entonces, acá tengo una extensión de... De alteración celibocálcica. Bueno, ahí se los con albita y todo eso. Entonces... Es una parte... Que es... Lateral y profunda de un batolito. Entonces... Si habría una relación espaciotemporal entre las unidades de muscovita gruesa... Muscovita gruesa... Muscovita gruesa... Eh... Muscovita gruesa... Este... Con... Este... Zonas de alteración de albita. Si habría una relación espaciotemporal. Muchas gracias, Isabel. De nada, Edgar. A ti. Ya, Ingeniero. Ahora sí, la última pregunta de parte de Cristian Wilka. Eh... Primero le agradecerá por la presentación de hoy. Y su duda es... ¿Cómo se forma la sericita gris en una alteración potásica de fondo? ¿Y en qué casos se desarrolla la biotita secundaria en las ventillas tempranas? A ver... A ver... ¿Cómo se forma la sericita gris en...? En una alteración potásica de fondo. Ya. A ver... Yo pienso que la sericita gris... Se formaría... En un... En un ambiente... Donde... Donde la sobreposición... Haya sido muy fuerte. Por ejemplo... En Huancabelica hay un pórfido... El cual tenía alteración potásica... Y había medullas tipo de... Las cuales tenían... Sericita gris... Las cuales... La cual... Estaban conviviendo con la alteración potásica. Entonces yo pienso que... La... La... La sericita gris en la alteración potásica va a depender del grado de sobreposición... Y la acidez que tenga el sistema... Para... Para que haya una retracción tan fuerte que va a estar en el apacito... Y conviva con la biotita secundaria. Ahí sería uno. Y la segunda cual es? La segunda es... En que casos... Se desarrolla... La biotita secundaria... En las biotillas tempranas. En que casos? Si... En que casos se desarrolla esta biotita secundaria... En las biotillas tempranas. Ya mira... A ver... A ver... Estaban venidas de biotitas tempranas. Entonces... Lo que es usted es lo siguiente. Cómo se forma la biotita secundaria? Se forma a partir de Orblen. El tercero de Orblen de forma la biotita secundaria. Entonces... Cuando se está formando... Cuando hay alteración... También hay caracelamiento y desposturamiento. Entonces... Hay fracturas. Entonces... La biotita secundaria que está... Que está en la roca... Se va a ir a lo largo de las fracturas. Esa sería una... Una... Una primera idea... De... Cómo se forman las venidas... Eves... Es la venida de venida secundaria. Ya... Otra forma es... Eh... Lo primero... O sea... Se forma... Se forma el porfio... Los primeros pulsos... Eh... Se tienen a formar... Brechas biotípicas. Ya... Y la brecha biotípica... Los últimos... Los últimos... Estas... Los últimos etapas... De las brechas biotípicas... Expulsa... Eh... Brechas biotípicas... Eh... Venidas biotípicas. No se trae a otra forma... De formar... De las brechas biotípicas... A partir de una... De una brecha de biotípica... Formada a profundidad... Que inyecta... Como último... Como última etapa... Eh... De los fracturamientos... Eh... Venidas... De las brechas biotípicas... Temprando... Buenas noches... Gracias ingeniero Michel... Nos vemos... Muchas gracias Hugo... Hasta luego... ¡Gracias!